No te puedo mirar Porque se me sale Se me sale el corazón Nena querida Nena de mi alma Reina de mi corazón Nena querida Nena de mi alma Préstame tu corazón Ay mi pecho Mi pecho ya no lo aguanta Se me agita de emoción Ay mi pecho Mi pecho ya no lo aguanta Se me agita de emoción Cuando al verte pasar Se me agiganta Este loco corazón Cuando al verte pasar Se me agiganta Este loco corazón Salta pa' allá Salta pa' acá Este es loco corazón, salta pa' allá, salta pa' acá Tu canción Miguel Ángel Hermenares No te puedo mirar porque se me sale Se me sale el corazón No te puedo mirar porque se me sale Se me sale el corazón Nena querida, nena de mi alma Reina de mi corazón Nena querida, nena de mi alma Préstame tu corazón Ay, mi pecho, mi pecho ya no lo aguanta Se me agita de emoción Ay, mi pecho, mi pecho ya no lo aguanta Se me agita de emoción Cuando al verte pasar se me agiganta Este loco corazón Cuando al verte pasar se me agiganta Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón, salta pa' allá, salta pa' atrás Este loco corazón, salta pa' allá, salta pa' allá Este loco corazón Gracias por ver el video